No puto mentía, chaval, no era mentiroso el chico Para los que decían, no era mentiroso No, pero cómo vas a estar así Pero cómo me la vas a bajar así, Silver Eh, vi que entraste esa BR, Chad, güey Gracias por suscribir Y luego te culiaste porque estaban bailando a una chica de... No sé qué pasó, no sé qué pasó No tengo la puta menor idea de qué pasó ahí, güey Pero... Eh, güey, ya te puedo invitar, te puedo invitar A que te bailen viejas a ti O culo O te da miedo el éxito, papi Lo que no sabe Gible Es que Gible es de la elite, güey Él es de la elite, aunque no lo quiera, no lo quiere aceptar Te descubrió Pero ustedes no se dieron cuenta Que todo siempre fue parte de mi plan Tan tontos fueron Maldita gorda traidora Tan tontos fueron Son tan tontos Black Match 21 just resubed for 9 months Hola Gible, estás en stream ¿Me manipulaste? Siempre fue parte de lo que yo quería ser Yo siempre quise estar arriba Estaba harto de estar en este pozo Estaba harto de estar al lado de gente como Darkrai Como Belze Me repugnaban Me daba asco Su olor a mediocridad Quería ser como los otros Y todo funcionó Poco a poco Escalando poco a poco Primero Karma Después Semicookies Después Silver Mi nombre estuvo en sus bocas Aparecían muchos videos Muchos canales con muchos suscriptores Y ahí estaba yo Escalando Y ahora Y ahora Y chiego Ahora lo entiendo Todo este tiempo eras Kaname Maldito ne Ciego Surdo Le enviaré este clip a Hoxie Para que acabe con tu carrera Ustedes no entendieron Cómo funciona mi Bankai El Shikai De Aizen Para evitarlo Tenías que tocarle la espada Para evitar mi Bankai Tenés que tocarme la pija Y no lo has hecho El único que evitó el Bankai Fue el puto de Guido Porque me tocó la verga Pedazo de puto ¡Dios! Oh, pero Si Silver Un día me hace Yo le re entro al BR A ver Todas las putas que anden en la vuelta Ahí me siento Y que me bailen Me bailen Me perreen Y yo Tac Nalgada Muévelo Muévelo Muévelo, perra Muévelo Muchachos Eh Paren Paren Yo quiero dejar de salir en canales Que tienen muchos suscriptores Porque ahora está en canales De medio millón de suscriptores El de Brin ¡No! ¡No tiene que salir eso! ¡Eso tiene que morir! ¡Que ese clip estalle! ¡No puede salir! ¡Dejen de! De mostrar ese clip ¡No tiene que salir! ¡Basta! ¡Basta! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No quiero enfrentarme a todos! ¡No quiero enfrentarme a todos! ¡Son demasiados enemigos! ¡Son demasiados enemigos! ¡Pero sí! ¡Dale! ¡Babe! Números que tú te pules ¡No! ¡No quiero enfrentarme a todos! ¡H weapon! ¡NoTIN hago flank a todos! ¡Vamos!